¡Ahhh! ¡Cómo anda esa tribuna maravillosa! ¡Por Dios! ¡Tremendo programa de lunes en vivo! ¡Estamos llenos de Martín Fierro, por Dios! ¡Tapados de Martín Fierro! ¡No entran los Martín Fierro en este estudio! ¡Impresionante! ¡No, increíble! ¡No, no, no! ¡Traigan repisas que Martín Fierro sobra! ¡Impresionante! ¡Lunes en vivo en este bailón 2023! ¡El conductor del Martín Fierro con nosotros! ¡Tenemos Martín Fierro Platino al ícono Moria Kazan! ¡Martín Fierro en la trayectoria como modelo a Carolina Pampita Ardoin! ¡Martín Fierro de Platino a mí no sé por qué todavía! ¡Martín Fierro de oro a Pampita! ¡Todos los Martín Fierro! ¡Gracias Aptra! ¡Gracias a toda la gente de Aptra! ¡Amo a los Martín Fierro y me encanta haber ganado! ¡Y me encanta seguir ganando premios! ¡Y que toda la gente que trabaje acá sigue ganando premios! ¡Y que los demás hablen del otro lado! ¡Señoras y señores! ¡Arrancamos el programa con él! ¡Buenas noches! ¡America! ¡Quiero hacerte feliz a vos! ¡Porque vos me haces lejos! ¡Hoy! ¡Hoy en el streaming vamos! ¡Que vino el amigo Pampito! ¡Ah! Bueno, no sé si es para aplaudirlo tanto, pero bueno... ¡Señor! ¡No, me encanta verlo ahí! ¡Me encanta! ¡Ahí está toda la gente del streaming! ¡Hoy con Cris a la cabeza! ¡Señores! ¡Arrancamos la semana con todo! ¡Miro que es la tribuna, por Dios! ¡Con la... ¡Mirá la bandera que me hicieron a mí! ¡Wow! ¡No! ¡Pero eso van a tener que bailar con esa bandera impresionante! ¡Pero vos no bailaste! ¡Señores! ¡Gracias a la gente de Aptra! ¡Mirá! ¡Martín Fierro de Platino de La Moda Producción! ¡Muchísimas gracias! ¡¿Qué te pasó?! Estilo y tendencia, muchas gracias a los medios, muchas gracias. La verdad que estoy... Primero, soy muy feliz de trabajar en la televisión de hace tantos años. Amo la televisión, amo los medios de comunicación. Y me encanta que toda nuestra gente gane premios, así que felices. Y que además estoy feliz, el premio a la diosa de Moria, que Pampita haya ganado el oro. Impresionante todo. ¿Qué voy a decir? Voy a estar... ¡Se me cae la baba! ¡Señores! ¡Con esa bandera impresionante! ¡Vamos a arrancarse! ¡A cada vez estamos más cerca de la sentencia! ¡Van a quedar eliminadas dos parejas! ¡Faltan bailar cinco parejas! ¡Señores! ¡Vamos a presentar al excelentísimo jurado! ¡Está la sobrina de Lolo para bailar! ¡Está la bandera! ¡No sé cómo va a ser para bailar tanto! ¡Señores! ¡Fuerte aplauso para el conductor de los Martín Fierro de La Moda! ¡La rompió conduciendo con Valeria Baza! ¡Fuerte aplauso para el señor Ángel de Benito! En todos lados. Están los que ganan y están los que hablan. ¡Señoras y señores! ¡Mirá! ¡Dos Martín Fierro! ¡No uno! ¡Dos! ¡Y además el de oro! ¡Y además le dijo al camarero! ¡Vos no me enfoques más! ¡Fuerte aplauso para la señora Carlina Pompey Tardoy! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Caro! ¡Tremendo! Martín Fierro de Oro. ¿Quién sino es? ¡Impresionante! ¡Señoras y señores! Martín Fierro, ícono de Platino. ¡Al ícono! ¡Al ícono argentino! ¡Además ganó con el videoclip online! ¡Espósito! ¡La rompió! ¡Acá tenemos los ganadores! ¡Los habladores están en otro lado! ¡Fuerte el aplauso para la señora Moria Casar! ¡Y señores! ¡El hombre que se puso un traje amarillo! ¡Tenía un saco tremendo! ¡Liviano! ¡Fuerte el aplauso para el hombre del boño! ¡El señor Marcelo Polina! ¡También ganó el Martín Fierro! ¡El de Miami! ¡Todos tenemos Martín Fierro! ¡Viste, Marcela! ¡Todos increíbles! ¡Usted ganó el de Miami! ¡Es una nota increíble! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar el programa en el día de hoy! ¡Tenemos un montón de cosas! ¡Hoy mucha gente muy cercana acá al estudio! ¡Estamos muy pegados todos! ¡Pero bueno! ¡Ya no hay lugar! ¡Calor humano! ¡Allá están las chicas! ¡El sol! ¡Qué te pasó Martín Fierro! Bueno, señores, muchas gracias. ¿Dónde colocamos los Martín Fierro? ¡Pónelos acá, Margie! ¡Casi te lo llevás! ¡Póngalo de arriba! ¡Póngalo de arriba! ¡Acá! ¡Pónelos acá! ¿Es de verdad o no? ¡Guarda de acá! ¡Se chorían las cosas! ¡No! 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 Un día que dejé un Martín Fierro acá, lo dejé con cuatro piedras y volví a casa con dos. Bueno, ahora no vuelve ninguna. Vamos a presentar. ¿Quieren bailar todos, no? Y no sé. Tenemos tu nuevo programa. Milet quiere ver a las Missy Ladies. Milet está en su casa, no está acá. Somos las 21 sobrinas de Lolo. O sea, las chicas, las monjas, que parecen monjas, son las 21 sobrinas de Lolo. Las voy a hacer bailar hoy a las sobrinas de Lolo para ver si bailan bien. ¿Sabe por qué, Lolo? Porque si bailan mal, lo va a bailar nunca nadie más. Porque si sus sobrinas bailan mal, quiere decir que el resto, ¿qué los espera? Ay, Marcelo, pero es un tester de violencia. Porque si la semana pasada vinieron, no bailaron y siguen insistiendo, bailan bien. Qué pesadas, ¿no? Perfecto. Bueno, señores, vamos a presentar la primer pareja de esta noche. Tenemos que meter cuatro parejas. Regresa a la pista una de las parejas más virtuosas del certamen. Señoras y señores, la rompen, la rompen, ¿eh? Este juez va a tocar en el Estadio Ejeva con Ulises Bueno. ¡Wow! Y cantó con Rodrigo Tapar. Y señoras y señores, déjelo, mirá. Ahí está su coach. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. Su hermano no viene. Allá está, Pepe. Muy bien. No, no quería saber si había venido nada más. Pregunté nada más si había venido. Nada más. A ser angelita. Hago, 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 así, decimos. Tomás asistencia. Sí, presentismo o ausentismo, exactamente. Presente Ochoa, presente Ochoa. Bueno, señoras y señores, fuerte el aplauso, sí. Ah, va a debutar como angelita usted. Es verdad, claro. En reemplazo de quién. Sí, gracias, Ángel. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Qué le vio a usted a esta chica? De todo, de todo. Es hermosa, más. De todo. Todo lo que no tienen las demás. De gente algo. Carisma, se anima, sabe de lo que habla. Perdón, Carisma, Marixa vale un 20. No, bueno, Marixa son palabras. No empieces con Marixa, que tú me la pongo yo. Vos la llamás. Después, ¿quién más? A ver, ¿qué tiene más? Carisma. ¿Qué Carisma? Yanina tiene siempre que llamaba que esta chica Carisma. Pero necesito chicas nuevas también. Voy a estar en reemplazo de Yanina. Amor. Va a estar analizando la final de Bailando. Si va a empezar a decir amor, si va a empezar, si cambia la palabra, si va a decir amor, es como que pongo un reemplazante mío acá y diga, buenas noches, América, es lo mismo. Dejá el que está, ¿entendés? Que cuente algo. Ya estoy para explicar. Usted sabe de chismes, algo. O sea, sabe de un chimento. De acá hace mucho. De acá hace mucho. Sí, pero no es solamente para venir a hablar de acá, solamente. Voy a hablar del Bailando. Tiene que hablar de gente de la farándula en general. Algo de Martín Fierro. Sí, voy a ser la especialista del Bailando. Amor. Que es una de las mejores coach. No, yo para mí no, no coincido. ¿Ah, no? Sí, la está llamando, Ángel, que usted es un muy buen productor, aparte de conductor. Digo, como la está llamando como una de las mejores coach, yo creo que ahí disiento absolutamente. Para mí ahí, ¿cuántas parejas quedan? La recontra banco. Gracias, Ángela. Vamos a romper todas. Después vendrán a pedirnos y vamos a ver. ¿Qué te virá a pedir yo a vos? ¿Qué es un caramelo? ¿Qué te virá a pedir a vos? Va a hablar de vos. Un chintónico. Un chintónico. Ya me hace calentar. Bueno, señores, quedan 23 parejas para mí. Entre las 23, ella está en el puesto 21, 22 entre los coach. ¡Oh, claro! ¡Ay, no! ¡Qué nueva! El chileno la rompe, por acordarme alguno. El chileno la rompe. Bueno, pero esta piba la rompe. El de pantalones cortos que faltó la otra vez, mucho más grosso. No, no, no. Aguante y damasias. No estoy de acuerdo. Señores, bueno, vamos a presentar la primera pareja. Señora, señores, fuerte el aplauso. La rompen bailando. Fuerte el aplauso para presentar al señor Johnny Lasarte. Y a la señorita Flor Miña. Siempre con esa energía, ¿eh? Mirá toda la hinchada que ha traído. ¡Wow! Impresionante hoy, ¿eh? La tribuna que me acompaña hace nueve años, loco. No, vienen todo el tiempo ahí los de amarillo. Impresionante. ¿A usted lo viene a alentar acá? Los amigos vinieron hoy. O vinieron amigos, volvieron los amigos de Las Artes. Estamos todos con buena onda. Después me tiene que dar algunas técnicas usted para ver cómo se baila bachata. Porque Milet quiere bailar bachata conmigo y yo no sé. Primero te pones la remerita que se puso Johnny, mirá. Mirá, con esa remerita así. Con esa remera así, con las lolas afuera. ¿Cómo? No, pero así no puedo, no puedo. Debería hacer de nuevo. ¿Estos son sus abdominales? Sí, bueno, me ayudaron las chicas de maquillaje. Le dije, dame un ayudín. ¿Ahí hay un ayudín de pintura? Eso lo podría hacer yo también. Lo importante es la foto. Si estás acá, es medio garrón, pero ahí medio... Ah, claro, es para atrás. Claro, yo vengo medio con la panza. Claro, medio caído así. La hace media cervecera. Mira, el que está tallado es su novio. Oh, viste loco. Ese no necesita estar ni así, ni así. Ese la tiene... No, no, no. Tallado. Te juro, de todos los ángulos es un papi chulo. Yo no lo conozco de todos los ángulos en pelota. O sea, en bolas digo, pero digo, pero lo veo. Lo veo, es un flaco que cuando sale así es increíble. No, y por dentro es mucho más hermoso. ¿Sí? Ay, Dios mío, qué hermosura. No lo conozco por dentro, nunca le hice una operación de nada, nunca le abrí el cuerpo, nada. Es sensible. Pero sos amigo y es... No, lo amo, lo amo. Es un chiste, yo lo amo. Es un chiste, cómo no, me encanta. Mirá, mirá, toda la gente quiere... Bueno, después un día me tiene que dar algunas técnicas así, un día te escribo, me pasás el WhatsApp y me decís técnicas, cómo se hace para bailar bachata. O sea, quiere bailar bachata y yo no sé. ¿Hay alguna técnica especial? Lo importante me hace tener un poco de química que siempre... Química, no sé. Anduve muy bien en el segundo. La bachata es medio sensual. Es medio sensual. Sensual, no hay que llevarlo a lo sexual, me parece, para que no quede tan burdo, pero sensual, me parece que va a ir bien. Perfecto. ¿Puedes hacer algo, Johnny, ahora? Perfecto. No, y algún paso así, mostrámelo con ella, a ver cómo sería algún paso como típico, yo tendría que aprender. Y llevarte a conocer el cielo. ¡Más, más, más! La rodilla no lo hizo. ¿Lo hizo, Marcillo? Hacelo, por favor. Mañana lo voy a hacer en el living. Me parece muy bien. A ver, a ver, una muñeca. Y Nelly, yo les diría a tanto a Flor como a Johnny, que traten de hacerlo, pero lo mismo, pero moviendo la cadera nada más y que haga el pasito de toque. Claro. ¿Entendés? Porque si no le complicás con los pies. Así yo llego a hacer eso. Primero me van a ver, va a pasar Lolo, va a decir, ¿qué hace, papá? Y Nelly, cuando apoya, apoya con pelvis adelante. En el living. Apoya con pelvis adelante. ¿Cómo es entonces el paso? Márquemelo como dice un morio. Yo solo quiero darte un beso y regalarte un beso. A mí me gustó cuando le metí a la rodilla de la... ¿Cómo es? No, permiso, no. Ahí va, ahí va. ¿Cómo es? Que te acompañe Furman o vos. Qué chanchote sos, eh. Ahí va, ahí va. Mirá. Mañana, mañana lo tiro en el living. ¿Sabés qué? Tipo, tres, tres y cuarto tiro eso a la tarde. Te quedás duro, llamada, eh. ¿Te animás a la experiencia de que te lleve Johnny Lazarte? No, que me lleve a dónde. No, no, a mí que no me lleve a nada, nada. No, no, yo acá no voy a hacer nada, pero mañana a tres y cuarto me tiro. Mañana te escribo en la mañana, me va diciendo, o hacemos un FaceTime, eh. Tres y cuarto, tres y media de la tarde, estamos haciendo una bachata, eh. Perfecto. ¿Quién es solo o aquí? O un día le puedo poner una máscara mía. No, no va, no va a querer. Si ya va a ir a bar. No, me va a sanchar, me va a sanchar. Bueno, ¿qué van a bailar hoy? Vamos a bailar hip hop. Muy bien. Ah, hip hop, wow, wow. Ese es tu ritmo, Marce. La verdad que se ve una pareja fuerte acá. Bueno, hoy tienen que entrar cuatro parejas, bueno, van a bailar. Así que, señoras y señores, se viene la supercampeona que va a abrir esta pista en este lunes donde estamos enfierrados hasta la maceta. Señoras y señores, sonó feo eso estar enfierrado hasta la maceta, pero está bueno. Y sonó mal. Señores, presenta Grupo Márquez. Grupo Márquez. Y la moto ideal para tu día a día la conseguís en Grupo Márquez. Mirá que linda en la Siam Q. Ah, qué linda, hermosa. Es que lidiar ángeles prácticas para que recorrer las calles sea un placer. Me gusta. Me gusta. ¿Dónde va la coach? ¿Va para allá? ¿Baila usted también? Ay, ¿por qué tiene que ir? Va a mirar, va a acomodar algo. Perfecto. ¿Está bien? ¿Qué hace el ámbito? Es como una mezcla de desubicada, es como que se manda al momento. Bueno, es semiautomática, le estaba hablando de la Siam Q, es semiautomática con transmisión de cuatro velocidades y con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Es lo mejor en motos a combustión. Conseguí tu moto Siam en las sucursales del Grupo Márquez al mejor precio. Llegamos para que vos llegues. Mirá que linda está la Siam, me encanta. Hermosa es. Esa moto me encanta porque es bien tana, me encanta. Rojita, claro. Parece que andás por las calles de Roma. Como la Vespa. Señores, atención. Se viene, atención. Se viene Flor Viña. Wow, wow, qué lindo. Nos jugamos la vida ahí. Señores, ese plástico, impresionante. ¿Quién lo pagó? No, no sé qué va a hacer, no sé qué va a salir acá. Señores, atención. Flor Viña, Johnny Lazarte, mi maestro de bachata, Johnny Lazarte. Vas a ver cuando dame dos, tres, cuatro, cinco años más a ver cómo entrarán con la bachata. Señores, Flor Viña, Johnny Lazarte. Vamos a ver cómo va en la primera pareja de esta noche. Música maestro, vamos. Animal, que te guste, es normal. Me buscaste, lo vio en tu historial. Cuando un mensaje dice que dice, pero después no hay, cuando me escribes suena valiente, pero de frente lo dice, cuando un mensaje dice que dice, pero después no hay, cuando me escribes suena valiente, pero de frente lo dice, esta muchacha es clara y confusa. Tengo de que pisar a la tiza. Esa queda, piscera al tiza. Vendo mi alma por una pizarra. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nastic Girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila, mima, la mastic. I'm a Nastic Girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila, mima, la mastic. Tremendo, tremendo. Pero que tremendo, ¿no? Qué bien va. Te juro. Impresionante. Impresionante. Qué maestro te dice. No, 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 impresionante. Te va a sacar bueno, Marce. Me hace acordar tanto a mí cuando baila. Sí, te lo saca bueno, lo vas a ver. Es una locura. No, no, no. Voy a decir una cosa. A mí me encanta verla bailar a Flor. Siempre digo, es adictivo verla bailar a Flor. Realmente es adictivo. Y a él, juntos, es una cosa increíble. Todo lindo me pareció. Todo lo que hicieron. Todo. La tra, la puesta. Me pareció todo espectacular. Pero acá yo no corto ni pincho. Acá olvidate. Eso es verdad. Eso es verdad. Muy influenciada. Y los Martín Fierro puede ser acá. No, 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 olvídate. Señores, acá vamos a ver qué dice el jurado. Presenta pedido ya. Pedido ya. Cena con familia, amigos o pareja. Resolvilo con pedido ya. Qué rico. Anda pasando. Ya cae hasta 30% en promos. ¿Qué trajo? Paso por ahí. A vos nada. 30% off en promos para compartir. Acá, maestro. Siempre a las bailarinas. Pero, perdón, siempre a las bailarinas. No, maestro, te pedí yo. Fijate que el celular es el mío. Sí, pero fijate el que pedí soy yo. No voy a seguir garpándole la bailarina todo. Pero sí, te curra. Primero que las minas no tienen que comer ni los flacos, ¿no? Te curra, Marcelo, te curra. Perdón, y lo mío. Pero no podés darle primero a ella. Yo soy el que garpo y después me toca a mí. Pero lo mío y lo mío. Está bien, ya está, listo, ya está. Pedido ya, listo, ya está. Qué desastre, chico. Sí, pero si lo pedí yo para el video del programa. Pero se lo dio a ella, más. ¿Cómo te pediste vos? Ahí te lo trajo. Yo soy el que garpo, maestro. Por hoy te convidan eso. Me vino lo que yo pedí. ¿Sabes lo que cambiaste? ¿Qué pediste? Encima, de última te lo hago. ¿La burguesa? A ver, Marcelo, que es ensalada, burguesa, pizza. ¿Qué es esto? Un reloj, ¿qué pediste? La cuesta es eso. ¿Un sábui de milanesa? ¡No! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No! ¿Cómo sabés, eh? Sábuché de milanesa. Sábuché de milanesa. Compartí, Marcelo. Dios mío, Marcelo. Una milanca. Martín Fierro. Dígale al flaco de Pedido Jack que la próxima vez que venga... Voy a seguir pidiendo Pedido Jack, pero el primero me lo da a mí. ¿Ok? Y yo después... Y ella no importa si le... No lo pueden sumar a mi cuenta. No, no, no. Eso lo voy a dar pues yo. Señores, presenta Pedido Jack. Bien, Marcelo. El puntaque para la diosa Flor Viña. Qué sándwiches milanesas. Bien espectacular. Está caliente, ¿no? Está caliente. Riquísimo. Flor Viña, Johnny Lazarte. A ver cómo lo vio. El conductor de los Martín Fierro de la Moda. Qué bien que le quedaba, Ángel, todo ahí. Me gustaba verlo ahí con Valeria Massa. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, Marce. A ver cómo lo vio. La pasamos genial con Valeria. Antes de hablar con los chicos, con Flor y con Johnny, le quería preguntar a Lolo, porque la escuché... Sí, a vos, a vos, Lolo. La escuché en el debate. ¿Qué dijo? Decir que la coach tenía privilegios en este certamen. ¿Damacia? Sí. ¿A qué se refería? No, porque la estaban acusando a Lourdes. Guau, qué silencio. Que tenía privilegios y entonces yo decía, en todo caso, Damacia también, porque ella todo lo que quiere, tratamos de dárselo a todos. Pero perdón, ¿a todos le dan todo? O sea, o hay algunos que no piden nada. Porque no entiendo. Lo que pasa es que algunas cosas se pueden hacer y otras no. Por ejemplo, tirar agua en la pantalla o en algún recipiente. Algunas cosas se pueden... No tiran más agua que el otro día se patinó uno. Bueno, pedimos un film, un film de cocina. Pidieron un film de cocina, tampoco que no fuma el carajo con la suya. Es barato, es barato. La turbina la consiguió Dama. Sí, me traje, ¿viste el soplador del jardín? Sí. Me fui, mi tío jardinero, y le pedí, me prestás la máquina y me fui a hacer el viento para que... No, 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 pero me parece... A ver, Chica. Y está bueno tirarle al bueno porque no hace quilombo con nada, pero ya está, viste, somos buenos, no boludo. Perdón, porque los... Me parece que Lolo se refería a otra cosa porque esto no había ocurrido todavía. ¿Y qué? Lo de la turbina. Yo lo que digo es que hay coach que producen, como por ejemplo la Cata y Damacia. Pero cuando decís privilegio no suena a favor. No dijiste que es suerte que producen tanto. No, porque están diciendo que Lourdes tiene privilegio. Yo digo, entonces ella también, porque todo lo que hace se le da. O sea, el equipo de Lourdes y el de Flor tienen privilegio sobre todos los otros. Pero son ustedes que le dan los privilegios. Es que todo lo que piden lo pueden hacer porque es en función del show. Si me piden agua, no se puede por la pantalla. Entonces todo lo que piden se lo damos porque lo podemos hacer. Menos agua. Sí, bueno, agua. Yo iba a pedir agua porque me estoy atragantando en sándwiches milanesas y pido. Puede pedir, puede pedir. Por eso, si se malentendió es porque me dijo que... Sí, en ese momento, hermano, sí. ¿Mi hermano? No, pará. No, listo, buenísimo, mi hermano. No entiendo el código, la gente no entiende. Pero el otro día vino Salwe, tenía la hamburga al costado y no podía bailar. Hoy Flor, que está bien, bailó con un montón de gente. Yo no dije, Marcelo, yo no dije que tenían privilegios. Yo no dije que ellos tenían privilegios. Estábamos hablando del tema de Lourdes. Le pregunté a Lolo cuál era el recorrido que hacía una persona participando en producción para llegar a que lo que pensaba llegue a la pista. Lolo no me supo contestar y dijo que él... No, sí te supe contestar. No, 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 porque ahí directamente dijiste... Sí te supe contestar. Pero un minuto, Lolo, un minuto. Vos me respondiste a mí, deberías vos saberlo porque tu hermana también tiene privilegios. Y ahí quedó la conversación, entonces fue raro. Bueno, te lo estoy explicando ahora. Si se malentendió es eso, digo que Lourdes no tiene privilegios. Quizás las coach piden cosas que podemos hacer. Entonces, por eso, si quedó el privilegio en eso, lo expliqué. Entonces tu hermana también tiene, porque todo lo que pide, se lo damos. Perfecto. Eso. Está bien. No, yo en nuestro caso quiero decir que tanto Johnny como yo y Dama, que es increíble. O sea, creo que todos decimos que es la revelación del año. Un aplauso para esta mujer, por favor. No. Acaba de decir en serio, de las mejores coach que yo he visto acá en el Bailando y te razones a que más sea el chiste, la verdad que sí. Pero de verdad, con Johnny tratamos de todo lo que aprendimos, como en esta secundaria del arte, porque los dos tuvimos la suerte de poder hacer mucho. Aprendimos mucho de puestas. Incluso yo lo llevo a mis shows. O sea, él también me enseñó un montón. Sabe un montón, Johnny. No solamente hizo función el otro día, más o menos que hizo la puesta todo él. Entonces, todo lo que pedimos es porque se puede hacer y no es de un privilegio de que otros no pueden. Por ahí es la astucia y la creatividad de la experiencia que nos dio el programa mismo. Perfecto. Muy bien. Votación del señor Ángel de Brito. Vamos a ver. Bueno, felicitaciones por la astucia. Comparto con Flor que Damacia es de las revelaciones de este año y me encanta que estés acá. Johnny es un bailarín. Increíble. Excelente. Excelente. Si tengo que hacer alguna crítica, me gustaría ver a los chicos bailando otro tipo de ritmos. También, este lo manejan bárbaro. Los dos pueden bailar absolutamente cualquier cosa, así que me gustaría también verlo en otros registros que prueben. Porque pueden hacer todo. Todo el abanico, los dos flores campeonas 125 veces ya y Johnny es de los mejores bailarines. Entonces, pueden probar todo. No siempre venir con el pop, con el trap, con el hip hop o con esos ritmos que a vos te gustan más, me parece. Damacia. Mi voto secreto esta semana. Lo vamos a conocer mañana el voto secreto del señor Ángel de Brito. Presenta el voto del Martín Fierro de Oro de la señora Pampeita. Funtime, Messi, está por cumplir 15. Feste Carlos lo grande con Funtime. Claro que sí. El día que más divertido, una fiesta de 15 días en Disney. Mirá, volvió a Lili, tremendo. El color de Lili, te querés ir abajo. Tremendo color, ¿viste? Me tapo con la saba y no salgo más. Miami, un crucero por el Caribe con chicas de todo el país. Súper hoteles. Porque más vos sabés que es color de afuera, ¿entendés? Sí, claro que sí. No habla castellano ese color. Los parques de Orlando, la Funtime, Magic and Night. Y shows con artistas exclusivos. Y acompañadas por Lili y en equipo. Qué buen laburo tiene Lili, ¿eh? Siempre, Marcelo. Te acompaña, viaja. Pero uy. Nosotros estamos acá hace 30 años parados acá adelante. Sí. Y cada vez más blancos estamos. Y el equipo más profesional de coordinadores. Entrá en Funtime.com y empecé a disfrutar. Porque con Funtime a los 15 ya sabés. Ya sabés, volar. Señores, votación de la señora Pampeita. En el día que ha venido el señor Ricardo Enrique Bochiri. El Bocha, va. Me encanta verlo acá. Bocha, querés un aplauso para uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Excelente. Esposato está ahí atrás. Vamos, me encanta. Vamos, Esposato. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias por bailar. Un día tiene que bailar Bocha acá, ¿eh? No, no, no. Bachata. No baila, ¿eh? No, no, no. Bachata, ¿no? No, no. ¿Quién? Para el baile, no. Acá, sos un genio. Bocha, te amo. ¿Cuál es el ritmo de él? Gracias, maestro. Pero bueno, votación de la señora Pampita para Flor Viña. Atención. Acá hay preciosos. Hola, hola, equipo que me fascina. La verdad que nunca decepcionan. Todo lo que traen a la pista. Vamos, vamos. Es tan impecable, tan preciso, tan relajado, porque lo hacen tan bien. Ella sube a los trucos, baja todo maravilloso, como si nada, van a tiempo, actúan, se divierten. Piensan en, ahora, ¿qué más hacemos? Porque saben que ya los hemos visto hacer de todo. Me gustó mucho la idea, me gustó mucho la coreo. Inclusive trajeron, se puede bailar allá atrás, ¿no? Se puede, toda esa cantidad de gente, se puede. Es decir, de la pantalla para atrás se puede. Porque, viste, todos los compañeros van a decir, ah, entonces acá sí. Capaz no tanta coreo, sino como que compongan. Componer, componer. Yo me pierdo. La letra chica, componer, va. Me pierdo, me pierdo, ¿qué se puede hacer? Claro, no hubo coreografía. Es decir, era baile libre, como podrían ser... Yo no entiendo nada. No entiendo un soto de baile. La letra chica dice baile libre, sí. Lo digo bien, ¿eh? No sé cuál, si eso fue coreografía o fue una composición, no sé, armada por ellos. No entiendo. No entiendo qué se... ¿Sabe que todavía hoy no sé qué se puede y qué no se puede? Antes se podía hacer todo acá en la pista. Ahora, aparentemente, hay limitaciones. No entiendo. La diferencia es que no ensayan, que no están citados para ensayar, que no tienen una coreografía marcada, pero se lo estoy explicando. No, pero claro, ¿sabes lo que pasa? ¿No ensayaron? Había una frase, una... No, es una improvisación que... Había una vieja frase del maestro Andrés Percival y decía, las excusas no se televisan. Estamos dando excusas que no se televisan. Pero es muy claro, no era una coreografía armada, estaban improvisando. Claro, para usted que sabe de baile. Yo que no tengo ni la más remota idea, no me queda claro todavía. La gente ya sabe bastante de baile. Pero esa gente pasaba por acá y se sumó al baile. Ni los jurados saben bien que se puede y que no se puede. Yo no sé. Los trajeron ellos, pero claramente... Porque estos muchachos que están acá que bailan, ¿pueden bailar? Son los amigos. Sí, porque como yo me traiga... Che, no sé, juegan al fútbol, me traigan los cinco amigos. Todos juegan cinco del Inter de Miami, cinco del Paris Saint-Hermain y tres del Chelsea. Estos señores, ¿pueden bailar? Sí, pero están componiendo el cuadro. Quiere decir, están de fondo para que eso no esté vacío, esté gente parada así sin hacer nada. Pero el mago sin dientes que está acá con Sol 1, con Sol 2... Él no es parte del cuadro, él está acá por invitado. ¿Ellos están componiendo el cuadro también? No, ellos no. Él es un cuadro. El cuadro es el cuadro de la coreografía. Este es el cuadro. Ah, qué bonito. Los que forman parte de la coreo. Sí, ellos se quieren mover, se pueden mover. Pero, Caro, vos que sabés de baile, digamos, si hay alguien que es bailarino, que entiende la música y pueden escucharse música, va a música, porque naturalmente te sale la música. Le salió así natural porque parecía recombinado eso. No sé, como que parecía entrenadísimo. Les mandó un WhatsApp, le dije, primer ocho, freestyle, segundo, quieto, tercero, cámara lenta. ¿Qué dice? A mí me dice eso. Fueron y me hicieron. Pero son mis alumnos, sí, son mis alumnos que ya los tengo. Claro, es verdad. ¿Y ustedes, ellos son también alumnos? No, esos son los amigos de Johnny, los chongos amigos de Johnny. Los amigos de Johnny en el Sartre andan todos por la calle musculosa, ya te das cuenta. Es un grupo claro, ¿verdad? Claro. Los míos tienen todos los pantalones hasta acá arriba. Los míos son todos estilo más hoppe. Antes, como yo me vestía antes como hoppe. Esos son mis amigos. Vos ves a los amigos de la Sartre, vas a un boliche, vas a una breche y ya están los pibes. Háganse a los cancheros, dijo. ¿Bailan los flacos? Sí, bailan muchísimo. Háganse a los cancheros, dijo. Háganse a los cancheros. ¿Qué dijo bailo? Y además se le pide a los ritmos. ¿Qué dice? Nos dijo que nos hagamos los cancheros, que nos pongamos lindos. Perdón, perdón, perdón. Están los amigos primero de Johnny, que calculo que si están acá son amigos de Johnny, bailan. Los Johnny Boys. Mis amigos juegan al fútbol. Todos mis amigos jugamos todos los viernes con el fútbol. Bachata bailamos. ¿Todos tus amigos conducen? Bailan bachata. Bailamos bachata. Bachata bailamos todos. A ver, bailen un poquito. A ver, los Johnny Boys. Pasen todos, pasen todos. No deben saber bailar. Ah, la tienen re clara. Son medio troncosos, ¿eh? De bachata, sí. No quiero dar ni un beso. Más o menos. Sumate, Marcelo. Sumate con los chicos. A ver. Sumate que las... Algunos la pegan. Otra es la madura. No, tremendo. Hermoso. Improvisación, ¿eh? Improvisación. Claro, pero yo creo que ya tengo amigos que juegan a la pelota, al fútbol. Nunca conseguí mis amigos. Y nos ponemos de dos o cuatro, así. Dos o cuatro, sí, vos juegas de cuatro, dos, seis, tres, ocho, cinco, diez, siete, nueve, once. Juega uno al arco, está bien. Pero yo les iba a decir eso y pasamos el ridículo, ¿entendés? Ahora cuando tengas un par de clase te voy a decir, Marce. Yo no les puedo decir a mí. Les iba a decir a Hernández Laurente, Santa Ibrana, no se pueden mover. Son dos trompas como yo. ¿Te los imaginás, Marce? Puedo jugar al fútbol, pero no me lo imagino. Así, chicos, vamos. Me muero, me muero. No da, no da. Imposible eso. Además, no da eso. Bueno, señores. Te sale bien esa de la ondita, Marcelo. ¿Cómo es? La ondita, sí, entendés, para que salga. Perfecto. La forma igual. Bueno, algo es algo. Un día me voy a sumar con ustedes y me invitan un día. Me encantaría. ¿Dónde van ustedes habitualmente? Están hallando en el Sport Club de acá, de cerquita. Pero a la noche, ¿dónde salen? ¿Dónde van a tomar algo? Una fiesta, una polenta, una bridge, voy. ¿Está muy bien? Vamos a hacer una previa. Musculosa tengo. Tengo negra y blanca, así que musculosa ya tengo. ¿Cómo vas a bailar? La pose. La pose, te voy a cambiar un poquito la pose. Pose nocturna. A mí me gusta mala. Sintoni te tomo 50. Ahí, olvídate eso, olvídate. No uno. ¿Cómo se bailan la bridge? Bueno, a ver. Bueno, me encanta todo lo que hicieron. Me gustó la idea del final de los títulos, pero venían tan arriba que fue como... Me pinchó un poco ahí. Me gusta igual que sea algo distinto y original, ¿eh? No es que no me gusta, pero siempre me gusta quedarme con esa sensación de ¡guau! Y ahí se me deshizo un poquito. Nada más que por eso bajo un puntito. Señores, el voto es un nueve. Arrancaron con todo. A mí me encanta esta pareja, me encanta. Señores, mirá, han venido las princes ahí muy bien. Me encanta ver a las chicas, a mis amigas. Hola, princes. Que han traído regalos para todos. ¿Trajeron los regalos para todos o no? Cuentan, a ver. ¿Para quién trajeron regalos? Sí, obvio, trajimos para todos. También, bueno, le trajimos un regalito. Tienen color como de venir de Miami ustedes dos. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Ustedes son medio Lili de Firenze. Mirá, ahí está papá. ¿Qué trae? ¿Regalos? ¿En serio? Sí, trajimos regalos para todos. ¿Querés que se los demos todos ahora? ¿Trajimos regalos todos? Sí. ¿Hay para vos? Si hay para mí, reparten. Si no hay para mí, me quiero llevar todos los regalos de todos sin que nadie sepa. Bueno, tenemos regalos para todos. Perfecto. ¿Qué trajeron? A ver. Empecemos. A ver, la princesa es tremendo. Trajan regalos. ¿Acá, Sofí? ¿Y acá? Para Pampita, mirá. Mirá, qué bien. Para Moria. Ay, mi amor. Toma, Moria. Este es para mí. Es increíble. Tener chicas así. Qué hermoso. Abranlos, eh. Ah, le hicieron un video. El paquetito es todo. Hay que abrirlos. Ni uno dice Marcelo hasta acá. Señores, qué lindo todo. Para el chato, ve uno a ellos. Mirá, qué lindo. Hasta el chato, qué suerte. Nada. Ellas hicieron Marcelo. Para los chicos del streaming. Para los chicos del streaming. Para mí, bravo. Venga, bajo el streaming. Dale, anda. Uno, venga. Anda a buscar. Venga, venga. Va la tía Sevia a buscar. Ahora, llévamelo a mi camarita. Después se lo llevo. Tome, tome, Sey. Para la jefa de coach. Hasta acá, hasta acá nada, yo nada. Bueno, voy a esperar un poquito. Muy bien. Y entonces. Bueno, también tenemos para las bailarinas. Para las bailarinas, wow. Pero qué suerte. Ah, bueno. Son las Papá Noel. Para Marcela y la banda. Esperá, para él. Sí. Hay uno. Es 30 años la primera vez. Tráemelo, Marcelo. Acá, yo estoy acá. Vení, acá. Para Fede Hoppe también. Miren el detallito acá del chocolate. Para Fede Hoppe. Qué linda que es. Mirá, Fede, te trajeron algo grande. El mío lo habré guardado malo, ya pasó. Hasta acá el sándwich de Milanesa me tocó. El despedido ya fue lo único mío. ¿Y el mío? Traeme nuestro, Marcelo. Está pidiendo uno que dice para Marcela y la banda. Hasta allá. ¿Qué pasa yo? Marcela Feudales. Wow, la chica. Qué linda que es. Son regalos de verdad. Es una cosa increíble. Esta chica hay que traerla siempre. Gracias. ¿Qué son, alfajones? Bueno, se olvidaron uno. ¿Y el mío? Bueno, acá. Se olvidaron uno. Para las soles. Para las soles también. Soludo. Pero la concha. Perdón, perdón. No recibí nada hasta acá. Manuel se adelantó. Las mamás Noeles. Las chicas no sé para qué vinieron. Realmente no entiendo. La verdad me parecían divinas, pero llega un momento que ya la verdad están molestando. Y este es para... ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para Milet? Muy bien. Bueno, se lo voy a dar a Milet. Gracias, mi amor. Uy, se va a poner recontenta, Milet. ¿Y para mí, sin Let? Esperá. Antes, antes, antes de darte el tuyo, tenemos un regalo muy especial para el Chato Prada que se lo va a entregar un amigo nuestro que es muy especial. Si quiere, puede venir acá a recibirlo. El Chato Prada también. Bueno, que venga entonces. Sí, venido rápido. Es una conductora, ¿eh? Sí, es que van a conducir el programa directamente. Perfecto. Ah, se lo va a entregar al Chato. Le va a entregar... Venga, usted que es hincha independiente también. Bueno. Y está la de streaming, Marce. Sí, señores. Marce, las chicas cantan y bailan, me parece. ¿Cantan y bailan también? Le hicieron un video. A ver, a ver, canten algo para el programa. Pero, perdón, no van a cantar nada. ¿Me trajeron algo a mí o no? Mirá, vimos tus gustos, sabemos qué te gusta, así que abrílo. Gracias, Marce, por apoyarnos siempre y por dejarnos el par de Te Amamos. Las precios, yo las amo. Abrílo. Y ahora que trajeron esto, impresionante. Sabe tus gustos, dijo. Mirá cómo te prestamos atención. Hacen streaming kits. Este es especialmente para vos. ¿Es el que me gusta a mí? Sí, obvio. Pero qué rico, Marce. No, el perfume mío, ábramelo, por favor. Muy bueno. Yo tengo bombones, si quieren, ¿eh? Pero ábramelo después. Trajeron una canción, mirá, el Chato, vamos, con la camiseta del 10 de Bochín. Tremendo. Fanático, independiente. Van a cantar algo. Cuánta una canción chiquitita para el programa si sigue votando, va a votar la señora Moneda. Tenemos una canción para el programa. A ver, cántenla, rápido, a ver. Un, dos, tres. Va. Bueno, la cantamos igual, pero era otra que le íbamos a esperar. No, bajame la pista, la van a cantar igual ella. Era otra que teníamos preparada para vos, que vos ya la viste. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hoy vinimos a cantar, dando todo hasta el final, con nuestro amigo Marcelo, que es una gran leyenda. Leyenda. La tribuna va a explotar, el jurado va a puntuar, con el gran ángel de brito y la guan moría a cazar. Polino también está, las bailarinas son grass, y la genia de Pampita que no para de brillar. Muchachos, este es el Bailando Oficial. Está el Chato y Fede Joque, producen todo genial. Y ustedes, desde casa pueden disfrutar a los chicos del stream. Que la rompen sin parar. Esperen, esperen, esperen. A ustedes, ¿les gustó la canción? Sí. ¿Les gustó? No nos escuchamos. ¿Ustedes también quieren regalos? Entonces, los queremos escuchar a todos. Olé, 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 princes, princes. Mirá, muy bien, y van a tener regalos. Y aquí van a repartir regalos a la tribuna. Princes, princes. Siempre le regalos a toda la tribuna. Yo presento el puntaje de la señora Mouria Kazan, si no le jode. Bueno, si quieres, presenta. Espera, todavía faltan los regalos. Sí, prepará que faltan regalos, pero mi amor, tengo que seguir. Tengo que seguir, a las 12 terminamos. Bueno, y las nenas siguen cantando. Y eran las 3 de la mañana. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡La gran Tinelli! ¡La gran Tinelli! ¡Lluvia de caramelo, Marcelo! ¡Marcelo en los 90! ¡Ayudada! ¡Ayudada! ¡Cuidado! Por lo menos casé un caramelo. ¡Se parecen a vos! Un caramelo casé, me llevo a casa. ¡Chica, más cerca la tribuna! ¡No, tremendo! Marcelo, te guardaste un caramelo. ¡Aprovechá! ¡No! ¡Les pegaron la camarona, po! ¡Dale, Marcelo! ¡Vos también ayudanos! ¡No! Está bien. Guardaste, puede venir un caramelazo de frente. Está bien. Bueno, señores, presenta el puntaje de la señora Moria Kazan mientras está en la presa. Un aplauso para las princes, para mis queridas amigas. ¡Bravo, princes! ¡Presenta Bulldog Regaliz! ¡Bulldog Regaliz! ¡Bulldog Regaliz! ¡Bulldog Regaliz! Una colosina súper rica y divertida para volverse loco. No, dejen de probarle. Acá tenemos los buenos. Ya están en tu kiosco Bulldog Regaliz. Vienen en varias presentaciones, en varios sabores. Frutillas, frambuesas, tutti y sandía. Bulldog Regaliz, tu mundo ácido. ¡Búscalos! ¡Qué rico! Bulldog y on bajo pastillas. ¡Qué rico, Marcelo! Bulldog Regaliz. Bulldog Regaliz presenta... Tremendo. ...aspectacular los Bulldog Regaliz. Partieron impresionantes las princes. Bueno, votación del Martín Fierro de Platino de la diosa Moria Kazan. Bueno, ante todo, buenas noches a todo el mundo público supremo. Gracias por elegirnos. ¡Los amamos! Gracias. Gracias por el apoyo de todos los días. Obvio. Bailando 20, 23. Y ustedes allá, nosotros acá no podríamos estar. Así que gracias por el apoyo. Nos honra hacer este programa y entretenerlo. Bueno, Tinelli, ¿qué es esto? Por favor. Bueno, quiero decir que hubo una confusión con mi Martín Fierro. ¿Usted sabe? ¿Por qué? Porque a mí me entregaron el de Mirta Legrán. ¿A usted le entregaron el de Mirta Legrán? No, pero después me lo cambió Juanita. Y este es el de Diamante. Está atrás. Ah, usted ganó el de Diamante. Yo sé el de Diamante. Ah, Martín Fierro de Diamante, claro. Claro, pero con la confusión me entregaron y yo después me avivé. Viene Juanita Vial y me dice, vos tenés el de mi abuela. No se confundieron, dice mi nombre, ¿no? ¿Atrás? No dice tu nombre. Martín Fierro de Platino de la Moda. Así dice, Marcelo Tinelli. Marcelo Hugo. Ah, sí, Marcelo Tinelli, menos más. Marcelo Hugo. Bueno, le agradezco muchísimo que haya hecho la gestión para que se realice este Martín Fierro, que fue increíble. Increíble. Muchas gracias a la gente de América, a todos, a nuestro director, a todos los cámaras, a toda la gente de producción, a Liliana Parodia, a todos los... La verdad, un equipazo que hicieron una transmisión espectacular. Un gran trabajo, ¿eh? Al director no le voy a perdonar demasiados planos de pampita en el momento que no tenía de poner tantos planos de pampita. Es verdad, es verdad. Usted sabe claramente que se excedió, ¿eh? Así que... Y después mi pampita me tenía al lado de mí y me dice, ¿por qué me enfocan tanto? ¿Por qué te acasen? Todas las cosas técnicas que fallaban me las decía a mí. Y yo, no sé. Bueno, señores. ¿Qué pasó? Bueno, fue una noche hermosa. La verdad, ¿sabe lo que faltó para mí? Todo el mundo estaba muy encorsertado, como si tuviera un bozal para... Faltó arenga, faltó alegría, faltó diversión. Lo que yo siento que era, si bien estuvo divino, no es porque tenés mesas y podés estar copeteado, que estés bien. Los lugares así, como Lucín y todo, tienen un escenario y alejan un poco. Entonces, tal vez faltaba un poco... Estaban todos medio durañonas. Claro, claro. No todo eso, pero divinos. Divino. A mí me encantó la fiesta. A mí también me encantó la fiesta. Un poquito más de arenga, más de alegría, pero estuvo divino. Bueno, yo con este viriñaque que me hicieron... Divina, divina. Esto es alta moda, alta moda. Muchas gracias, Pucheta. Bueno, bienvenidos a este dúo increíble, con todos los chicos que acompañan. Los chicos podrían ponerse al costado, como si fueran las bailarinas. Tenemos bailarinas y bailarines. Totalmente. Necesitaba bueno por ahí hacer una competencia. Claro, el decorado se calla, el decorado baila, el decorado escenografía. Los chicos están buenos. Bueno, ¿qué debo decir de esta pareja? Esta pareja hace todo bien. No tiene fisuras. Es demasiado... Yo no le pondría realmente muy pocas cosas como para que ellos se luzcan siempre, porque son tan adrenalínicos y hacen todo tan perfecto, que no es que distrae. Para nada. Suma. Esto para mí fue una perfo. Fue como un videoclip. Termina el videoclip y mientras lo estaban terminando, pasaron los créditos. Es como que estás en el cine, en el... Es impresionante lo que hicieron. No tuvieron un defecto, chicos. Es imposible calificarlos mal. Vamos. Había tener que parar. Se va a parar la señora Moria Gazán. Vamos. Se paró, se paró. Señores, el voto para Flor y Johnny es un día. ¡Bravo, bravo, bravo! Tremendo, tremendo. ¡Muy bien, chicos! Se están metiendo ya entre los 21 que van a hacer el reggaetón caliente. ¡Opa! ¡Wow! ¿Cuántos se van? Sí. ¿Puedes decir algo que si no después no tengo tiempo? El jueves vamos a cantar con Ulises Bueno en el Estadio Jeva. Ninguno se lo pierda porque va a ser increíble. El show de Ulises Bueno. Vamos, muy bien. Muy bien, Flor ahí. Señores, yo me quedé con el caramelo. ¡Epa, no! Señores, tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa. Abrir tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. ¡Qué bueno! Surfinanzas te resuelve todo. Todo, Marce. Voy ahí. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Surfinanzas presenta el voto final del señor Marcello Polino para esta pareja de excelencia que tenemos acá en la pista. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bueno, la verdad que siempre... Estabas hermoso, Marce. En un momento estamos con el gallinero. Nosotros nos tocó atrás, no nos tocó la primera fila. A nosotros nos discriminaron. Estuvo bailando en primera fila y me mandaron al fondo. Mal ahí. Mal ahí la producción. Mal. Mal la producción. Mal todos. Bueno, nada, pero nos cagamos de risa igual. Nos cagamos de risa. Nos pasamos bien. Bueno, chicos, yendo... Ahí estoy. ¡Ay, qué lindo traje me hizo Luisa de René! Divino, divino está, Marce. Divino, divino. Bueno, yendo al día de hoy, me gusta mucho lo que hacen. Chicos, va a ser muy difícil que a esta bicampeona le saquen los trofeos de la mano. Porque viene con todo. Porque además del talento, los títulos, tiene carisma y es querida por la gente. Y han incorporado a Damasia, que es bárbara como coreógrafa. Y entendió muy bien, entendiste muy bien el juego mediático también. Porque hay algunas que son como buenas, pero viene con el trajecito de profesora y no entendemos nada. Es muy buena tu incorporación. ¡Dama! Así que nada. Que hablar de tu compañero, que sos genial, sos genial. Así que bueno, Marcelo, te explico para que se entienda. ¿Por qué bailan? ¿Por qué no bailan? Si vos querés que ellos bailan, tenés que pagar. Si no, la pista es lava. Una vez que bailan acá, tenés que ponerte. Entonces, haces medio lo boludo. Báiler un poquito al costado y no pagar nada. Están ahorrando guita la... Claro, no preguntes más porque te la van a facturar. Perfecto, Eli. Chicos, excelente. Lo mejor que vi de la ronda fue la ronda. ¡Vamos, señores, un día! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos, bien, bien! ¡Meten el puntaje más alto de la ronda! ¡También, Flor Ruina y Johnny Lazarte, que la rompen! ¡Felicitaciones! Tremendos, Johnny. Gracias. Muchas gracias a las princes que me leyeron un poema también hermoso. Así que muchas gracias. Y, bueno, a Dama, que te mandaste de todo. Yo sé que te vas a buscar los lentes hasta el infinito y más allá. Y a toda la tribuna que me sigue hace nueve años. Y se hicieron un cartel ahí porque el 6 del 12 sale nuestro nuevo tema. Como dice ahí, perdóname. Así que el miércoles todos atentos al nuevo tema. Gracias, gracias, Johnny. Mañana, 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 por favor, vení a casa. Por favor, algo, algo, me mandás por WhatsApp. Gracias. Señores, fuerte el aplauso para los niños de la Sarte, que la rompieron. Y llega la Navidad y tus regalos están. Mira, festejan ahí con todos los amigos. Qué lindo. Yo cuando meto un gol festejo así, no cuando va. Nunca me abrazaron cuando yo bailo. Al contrario, me empujan a mí. Tomatela, vos corredes. Raja, flaco. Así me hacen. Sí. Corredes, te vas pleno. Nadie te quiere en el baile, no. Tremendo, qué loco, ¿eh? No. A ver si le jugamos un fulluito, le ganamos 15 a 0 a estos pilastros. Veniste con musculosa. ¿Eh? Veniste con musculosa. Esto no dura ni dos goles. Señores. Viste el que se canchera. Y vos dos bailes. Llega la Navidad y tus regalos están en Style Store. Style Store. Las mejores marcas internacionales en relojes, joyas, técnico y mucho más. Y en hasta seis costas sin interés. Conseguís, por ejemplo, este colgante carmín con forma de corazón. Dicho en plata. Mira, le toca todo a Flor. Bueno, señores, en plata 925. Ideal para regalarle a esa persona Barbie. Todo le toca a ustedes, increíble. Sí, Marcelo. Qué raro. Para mí tiene un arreglo con el dueño. Sí, para mí sí. Ideal para regalarle a esa persona tan especial. Y se bate un increíble regalo adicional con tu compra. Para encontrarla ahora en StyleStore.com.ar Escaneando el QR o en cualquiera de sus tiendas. Style Store. Señores, Style Store presenta la segunda pareja de esta noche. Hoy entran cuatro. Porque mañana empieza la definición de la votación entre los participantes. Mañana va a bailar la última pareja. Regresa a la pista después de haber sido elegidos por el público nuevamente. Me encanta. Y la verdad, qué pico tiene y baila muy bien. Y siguen adelante y la gente lo sigue eligiendo. Dice, entiendo el juego. Acá, yo juego. Ella juega. Bueno, el otro día se trenzó y hay que trenzarse con Moria. El otro día, guau, eh. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a otro de los galanes que tenemos en esta pista. Y a ella que es una diosa también. Fuerte el aplauso para presentarse a Rodrigo Guta y a la señorita Juliana Díaz. Hola, hola, hola. Bienvenido, Guta. Hola. 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 Hola, Rodrigo Guta. Vamos. Qué pico, ¿eh? Hoy me vine con todas. No, hoy, amor y paz. Hoy, amor y paz. Pero no te voy a enfrentar a la Moria. Yo te digo, yo me voy al mazo. Aunque tenga 33 de mano, te digo, en un envido, creo que me voy al mazo. Me peleé el otro día con Mami Mo. No, después atrás me la voy a llorar. Ah, claro. No, no, no. Perdón, 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 perdón. Hola, Julie. Hola. ¿Cómo están, amores? No, no, no. La señorita sabe el juego. No le ofendió para nada que yo le diga ridícula. Pero para nada. Por eso le dije ridícula, 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 ridícula. Porque lo llamó a mi querido Maxi Cardassi, mi management. Dijo, mirá que Moria no se vaya a creer eso, que yo no me ofendí. Acá tenés que hacer así. Yo la quiero, la admiro. No sabía que me querías tanto. La quiero, la admiro, la respeto. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Te agradezco. Bien, bien, bien. Te agradezco totalmente. No, y sabés lo que te digo, amorosa, estás jugando muy bien el juego. Otra cosa, oruga. Oruga, vio, porque el estadio de las mariposas son cuatro. Huevo, oruga o larva, pupa y mariposa. Vos me dijiste otra cosa mariposa, yo te digo otra cosa, oruga. Literal, pará, literal. En serio, me agarró después toda una preocupación. Yo la vi en los Martín Fierro de la moda, Juli Poggio, que es amiga, la quiero, que yo me dijo, es una falsa por vos. ¿En serio? ¿A mí? Sí, que vos sabés falsa. Sí, sí, sí. Qué feo. Me lo dijo a mí. Ridícula, falsa, no lo permitas. Pero si nos cruzamos hace nada con Juli Poggio. Acá es así, acá te perdés dos días con alguien y tremés. Pero yo la crucé el otro día, estuvimos charlando, de fiesta, joda, todo buena onda. Es como la otra vez el Cone, que no sé a quién le dijo. Pero si, ¿cómo? Si estuvimos charlando afuera así, pero te voto a vos. Sí, acá es así. Bueno, pero el juego es el juego. Me llama un poco la atención porque, no sé, no nos conocimos ni cinco minutos afuera de la casa. Igual, no me extraña, ya varias veces le ha tirado tierra a sus ex compañeros. Así que, yo creo que ahí se demuestra cómo es cada uno. Yo no voy a hablar mal de Juli. Cada vez que me preguntaron por ella, al contrario. Siempre dije cosas lindas. Así que un besito, Juli Poggio. Vamos, vamos, vamos. Perdón, Marcelo. Y el Lex de la señora sacó algo erótico ahora. Ah, sí, Maxi. Ah, cortame, está vendiendo consoladores. ¿Qué le pasa? No sé, se está vendiendo algo tremendo en OnlyFans. OnlyFans, sí. Yo te digo, Marce, que... No va a volver con Maxi, no. No, no, yo creo que ya es una etapa y un ciclo cerrado. ¿Le gusta a alguien? Pero, no. ¿El señor no? No, aparte de mi amigo está re novio. ¿Quién es? Mirá, ahí está. Ah, pensé que era muy bien. Se lo ve bien, eh. Sí, se lo ve bien. Para mí está muy bien. Me parece, pará, igual, Marce, en cualquier momento, cuando a mí me rajen, me hago OnlyFans también, eh. Totalmente. ¿Usted quién es? Agámos, yo también. ¿Con quién está saliendo usted? Yo con Delfina. Me olvidé, sí, pero me olvidé con quién era ella. ¿Baila acá, Delfina? No, no baila acá. No, 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 Marce. No, no, claro, ya sé quién es. Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, señores, vamos a ver cómo les va. Tienen que romperla. ¿Qué van a bailar? ¿Qué ritmo? Cumbia. Vamos, vamos. Cumbia. ¿Puedo armar un ritmo yo? ¿Puedo elegir un ritmo yo después? Después, por ejemplo, después. Porque como al caño van a tardar un montón, hasta que lo ensayen, son todos unos plomos, ninguno va a ensayar. ¿Sabes qué quiero hacer después del reggaetón hot? ¿Qué querés hacer? Hacer cumbia, pero con las bandas acá en vivo. No puede ser un ritmo. Y que venga ráfaga, ¿entendés? Por este tema y que venga. Pero todos temas, yo quiero elegir uno a uno los temas. Uno de los charros, por ejemplo, ¿entendés? Violeta, que venga Ricky Maravilla a cantar que tendrá el petillo. ¿Qué pasa, Marce? Sí, sí, sí. Hay una montonera acá. Perdón, ¿estas chicas están todas habilitadas para bailar? No, no hay habilitación. No está chequeado. ¿Quién las habilitó? ¿Quiénes son estas chicas? ¿Quién las habilitó? Pará, amigos, amigas, fanáticas, todo. Pueden, esto se puede. Bueno, señores, háganos que se sabe qué se puede y qué no se puede. Por lo pronto bailemos. Van a ser un tema de lucra que me encanta. Señores, me encanta la nueva temporada de Scora. La marca de carteras, billeteras, equipajes, portacelulares y accesorios. ¡Qué linda! Que te acompaña cada día con productos que son el complemento perfecto para cada ocasión. Moda y funcionalidad se unen en la temporada Radiant Summer. Es un recordatorio de que en cada amanecer hay un universo de posibilidades. Metete en arroba scora.ar y descubrí las cosas divinas que tienen. ¡Scora! Está como... ¡Scora! ¡Scora! Atención, se viene Juliano Díaz. Atención. Y Rodrigo Buta, vamos a ver. ¿Qué? ¿Pero están haciendo un quilombo impresionado? Corre la gente. Las bailarinas las tiraron para atrás. Desapareció el bailarín. Entraron unos de blanco acá que no sé qué carajo hacen. No sé, es rarísimo todo esto. Bueno, señores, sabía barico. Y están entrando los sándwiches que están entrando la parada sanguchera por el otro lado. Es un quilombo todo esto. Se está descontrolando. Te digo, me quedo con los sándwiches antes de con todo lo de blanco ahí. Se fue, Jope. La parada sanguchera, yo... Perdón, no, pero tengo un hambre. Sí, hace un hambre hoy, Marce. No comí nada hoy. Y la parada sanguchera es pot... Es el momento. Te estás comiendo pedacitos de todos los sándwiches. Es el momento de la parada sanguchera. Te comiste uno de milanesa, ahora un pedazo de... Tenés de mortadela, de boteola, de salame. Estás probando, no muerdas los sándwiches. Estás lleno de mortadela. ¿Y ahora qué vas a comer? ¿Cantimpalo? Dale al cantimpalo, dale. Ahí tenés. Comiste el chocolate, Ángel. Me mata, me mata. Es que no comían todo el día. Pero no mordisqués todos. Bien. Tenés que ir a la parada sanguchera, Marce. Anduve apurado todo el día. No aguantás más. Comete un cacho de cantimpalo, dale. Jamón y queso comete. Escariate el QR, Marce. Mirá cómo los mira. Son ricos los spots, parada sanguchera. Son ricos, son ricos. Acción Energy. Es momento de la parada sanguchera de spot. La tienda de Acción Energy que tiene una variedad de sangucheras espectaculares. Hay sabores, mortadela, boteola, salame, cantipalo, jamón y queso. ¡Trimento! Escariate el QR que aparece en pantalla. Buscá la parada sanguchera más cercana. ¿Cuál vas a probar hoy? Vení a la parada sanguchera, vení a spot. Todos. La tienda de Acción Energy. Sí. Esto es para uno, para cualquiera. Te probaste todos. Vení a la parada sanguchera, vení a spot. La tienda de Acción Energy. Ahí va. Señores, Sibila, Cumbia, Bailan, Juliana Díaz, Rodríguez, Gusta, Música, Paestro. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Juli! Hoy te amé para saber si aún me estás esperando. Que sigo aquí buscándote y como locos amando. Pero me suena el contestador. Me dice que después del tono diga lo que siento por vos. Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Que cuando estás borracha me pensas tan bien y que estás loca por mi piel. Porque solo estoy tan bien. Porque solo estoy tan bien. Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo. Llevarte a un lugar en donde no haya testigo. Por la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo. Espero estés feliz como cuando estabas conmigo. Tú eres para mí, yo soy para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Tú eres para mí, yo soy para vos. Quiero que esta historia sea de a dos. Después del segundo fue en ese medio por nombrarte. Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable, pero... Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien. Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé. Y cuando estás borracha me pensas tan bien. Quiero que estás loca por mi piel. Como yo lo estoy tan bien. Como yo lo estoy tan bien. ¡Eso! ¡Bien! ¡Señores! ¡Bailaron acá! Cada día Rodrigo Gusta, segunda pareja de esta noche. Vamos a ver el puntaje que le va a poner el jurado presentado por Somier Center. ¡Somier Center! ¡Black en Somier Center! La promo Black y es tu oportunidad para aprovechar las mejores ofertas con precios únicos. Sabemos que buscar el colchón ideal puede ser una tarea difícil. En Somier Center te ayudan a encontrarlo. Muy bueno, muy bueno, sí. Aprovechalo, conectá con tu descanso en Somier Center. Somier Center. Muy bien. Y Santi Riva Roy, muy bien. Santiago dándole... ¿Qué le dio al final, Santi? No, porque... No, prestate atención, Marcelo. No, al final no. Justo estaba hablando con Jope. Arrancó la historia que estaban los amigos en el boliche. Después lo dejó clavado, ¿viste? Porque se levantó alta minita. Ay, claro. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Señores, votación del señor Ángel Lebrito. A ver cómo lo vio. Hola, buenas noches, chicos. ¿Estás saliendo con alguien, Juli? No. ¿Segura, segura? Sí, sí. Unos besos en un cumple, ¿no te estás olvidando? No. Bueno, bueno, digá algo. Al lado de una barra. Ahí ya está con tantos datos. ¿En mi cumple? No, en un cumple. No sé si era tu cumple. No, el único cumple que estuve yendo últimamente fue mi cumple, pero no me besuqueé con nadie. Ah, no, me llegó una fotito. Después me dirán. Espera, me mostraron la fotito, pero no me estoy besando con nadie. Estamos charlando. No, parece, parece que están como... Bueno. Como la foto. O algo. Espera, como la foto de Mileti y Marce, ¿viste? Que están como medio así. No, no, ya la... Olviate, con lo que chapamos... Ya están revesados. No, ya ya con lo que chapamos en la fiesta del Martífero de la Moda, más besos nos podíamos dar. No, pero la primera foto. Ah, como esas primeras fotos, sí. Esa. Bueno, chicos, ya hasta los cronistas bailan. Hasta los cronistas, Santiago. En cualquier momento entran camarógrafos también. Es rarísimo, este canal entra. Microfonistas, todos entran, Gabela. Era como un baile en manado. Estuvo muy bien. Para mí malísimo lo de Santiago con el lácteo. Ay, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, la verdad no estuvo tan mal. ¡Bravo! ¡Subó! Bailó mejor que algunos participantes. Seguro, eso sí. Juli, Juli, blanquea lo tuyo, Juli. Contala, Marcilo, blanquea que nace. Bueno, la verdad después una cumbia había, o sea, más de lo mismo, no me pasó nada. Mi voto secreto. Señores, no le gustó mucho. ¿No le pasó nada? Votación de la señora Pampita presentado por Elite. ¿Sabías que un mundo más suave comienza en casa a descubrir la máxima suavidad del papel higiénico? Elite, ultra suave. Ahí está, con tecnología Soft Light. Espectacular, ¿eh? Elite presenta el voto del Martín Fierro de Oro de la señora Pampita. Hola, chicos. Juli, Rodri, Ceci. Bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me gusta lo que presentan. Es fresco, es divertido. Pero le falta picante, le falta algo. Hay que buscarlo. Porque la verdad ya vimos tantas, tantas, tantas coreografías que es difícil. Se pone ya a esta altura difícil sorprender, generar, emocionar. Y estuvo bien, estuvo prolijo de comienzo a fin, pero ahí, ahí. Sí, falta el efecto, falta, no sabría explicarlo, pero falta. Algo falta. Algo falta, sí, algo falta. Difícil con este ritmo también, yo los entiendo. Los más fáciles son a veces los más difíciles. Por eso, hay que elegir un tema capaz recontra conocido, hay que buscarle la vuelta, hay que buscar una idea, hay que usar las cámaras, hay que usar fuera del escenario. Hay que ponerle, cuando el ritmo es así, hay que buscarle la vuelta. Eso. Al ser tan fácil como que, al ser tan capaz más básico, buscamos como que sea una fiesta interpretar eso, que es por lo que no es lo que más se bailan los boliches. Así que bueno, fue como esa idea. Solo me les puede gustar. Sí, no fue muy claro tampoco lo que dijo. Se fue pinchando un poco al final la energía. Lo de él, lo que dijo, se fue pinchando. Arrancaron con todo. Arrancaron con todo y ya después fueron a la pastillita más blandito, después ya se terminó. Como que todo ese final, como que te hace olvidar todo lo del principio. Señores, lamentablemente el voto de Pampita, secreto de Ángel flojo y el voto de Pampita es un 6. Sí, Juliana, Juliana, pero no. No, no, no. El voto es un 6. No sirvió, chicas. No sirvió en el de Juliana ni en el de su hermana. Nada, chicas. Señores, presenta el voto de la señora Moria Kazan, multitrago el punto com. Sí, Moria Kazan. Ah, no se entendió. No se entendió, pero la gente entendió para dónde iba. Peche, multitrago el punto com es tu opción para estas vacaciones. Entrae y reserva ya tus vacaciones al Caribe, Brasil y a todos los destinos de Argentina. Aprovechá esta espectacular promo para enero y febrero a Bariloche. Aéreo más 7 noches de hotel céntrico, más desayuno americano, más los traslados. Y lo mejor, lo pagas en 3 cuantas. Ahí vamos, me encanta, che. Ya, no te lo pierdas. Salidas todas las semanas de enero y de febrero. Tu vacaciones aseguradas están en multitravel.com. El mejor precio alrededor del mundo, votación de la señora Moria Kazan. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista, a toda la gente que acompaña a este team. Ceci, me gusta lo que les ponés, porque es una coreo sencilla. Entonces, por lo menos hacen un disfrute de recorrido de pista, muy despojado, muy todo. Lo que pasa es que en este estadio de certamen, después de ver parejas que cada vez van, como te podía decir, ampliando más el efecto, el efecto show. Eso es lo que faltaría, el efecto show. Porque los pasos están bien. Ella tiene ritmo, él, por supuesto, también. Acompaña muy bien. ¿Qué es lo que le falta a Juliana? Que para mí tiene ritmo y también le mete coreo en la cara y tiene ganas. Le falta todavía como elongarse, como sacarse. Más, sacá todo el zoológico que tengas adentro. Tu perra. Me acuerdo que una vez sola vi un poquito de GH y le decías a tu chico, que hoy ya no es tu chico, las cosas que te haría. Con una calentura. Las cosas que uno ha dicho en la vida. Las cosas que te haría. Tenías una calentura que le ponías un patafuego al lado y lo hacías freezer. Bueno, las cosas que te haría que pensaste en ese momento en el chabón, hacelas en la pista. Largá todo. Estirá un poco más las rodillas. Porque baila mucho en demi-plié. Y eso, como bailás bien con los tacos, bancás taco, yo te estoy dando tips para mejorar tu postura. Para que encuentres una línea y para que tengas más fuerza. Y vos, Cési, está bueno que recorre la pista y todo, pero es como una cosa light. Metele un efecto que no sea truco tampoco, muy complicado. No más de dos trucos porque se desarman. Perfecto. Algo que digas, guau, esta vez sí, algo. O un efecto de sonido que le pongan al show o algo, algo que explote para que nosotros digamos, guau. ¿Ok? Nos falta decir el guau. A nosotros nos falta sacar la perra también para que digan, guau, guau. Igual está bien. Le voy a subir un puntito porque veo el esfuerzo. Señores, por el esfuerzo, el puntito, la señora Moria Kazan. Es un 6 de Pampita y un 7 de la señora Moria Kazan. Se viene el voto final del señor Marcelo Polino presentado por Iyosei. Iyosei, la marca para tupirlo así como yo. Claro que sí. La color y estilo tupirlo. Ingresá en tienda iyosei.com.ar y consigue su amplia gama de productos, coloración, tratamientos, anticaída. De todo. Antifricializados, perfecto, nutrición, todo lo que necesitas. Gracias a Iyosei por acompañarnos. Iyosei sos vos siendo vos. Iyosei. Iyosei, tu mejor versión en cada ocasión. Iyosei pone de moda tu pelo, señores. Hermoso. Le voy a dar un beso a ella que me está mirando desde hoy. La amo tanto. A ver. A ver. Mirá lo que se... ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumple, mi amor. Gracias, Marcelo. Gracias, Hernán. ¡Hermosa! ¿Cuántos años cumplís? 25. 25 años. Pero nosotros no estábamos casados, no. No, no, es secreto. Pero además bailo. ¿Bailás vos? Sí, bailo. Tengo una coreografía estupenda. Yo tengo un video de ella donde dice que estaba casada conmigo, que vos estabas casada conmigo. Es secreto, Marcelo. Sí, es secreto. Es secreto ese video que yo tengo. Es una broma, pero igual yo te olvido tanto y a los jubilados también. Me encanta. Hermosa. ¿Vos bailás también? Sí, bailo también. Bueno, vos un ratito más. Uno de estos días tiene que bailar. Bailamos, bailamos, por Dios mío. ¡Braviosa! Tengo un video donde dice que es mi mujer que se casó conmigo. Casi me muero. Sí, me acuerdo. Votación del señor Marcello, Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Ve a arrancar diciendo algo bueno para que no se enojen. No, aprecio la pequeña evolución que has tenido a lo largo del certamen. Pero estamos en una altura del año que yo digo, ¿qué hace esta chica acá? Uy, ¿cómo? Claro, porque por eso dije, no se enojen. Reconozco la evolución, la pequeña evolución que ha tenido porque no es bailarina. Pero digo, es una chica que no fue guau, que explotó como bailarina. Y la eligió la gente hasta acá también. ¿Cómo? Y la eligió la gente hasta acá. Pero a mí me pasa que no me brindas nada de show. Porque le podemos poner un 8 más, un 8 menos, pero no va a variar mucho la vida musical de la chica. Digo, pero me parece que le falta un shock de alegría, un shock de, no sé, una impronta. Es como que va evolucionando. Veo como que va para el disgusto mayor. Ay, Cecilia. Para esta altura de diciembre, que ya estamos por cortar el pan dulce, para mí es un disgusto. Pero si vos le ponés un puntito más, ella se va a sentir bien y va a ensayar mucho mejor. Pero tú, que si vienes, cero. Ay, no. No. Lamentablemente cero. Cero. Y estamos ante el, creo que es el puntaje más bajo, cómodo. De la historia. Es el puntaje más bajo, prácticamente están en la sentencia. ¿Y los amigos qué hacen ahora? Igual estoy contenta porque pasamos, tenemos dos dígitos por lo menos. Trece llegaron, sí. Pará. Qué lágrima, chicos. No, no, igual pará, Marcelo, por el amor de Dios, che. O sea, ¿cómo? Disgusto tras disgusto. Acá viene gente que no mueve ni una pata, escuchame. Bueno, es gente que no mueve ni una pata como vos, pero por lo menos tiene un poco de carisma, un poco de alegría, que has pasado el rato. Yo te la tuvimos con Charlotte, que baila casi peor que vos, pero tuvimos una hora y media cagándonos de risa. No, Charlotte igual baila. Entonces eso vale para el show. O sea, vos venís, que te peleaste con Moria, salís de acá, llamás al representante y le decís, disculpa, disculpa. O sea, le sacás la careta al payaso cuando viniste al otro día. No, no fue así igual. Por lo menos sostener a la pista. No, no fue así igual. Bueno, es lo que dijo Mosa y le voy a creer. Si algo no me falta, Marce, que es una lástima porque no me conocés, es carisma y simpatía. Y por eso justamente, como no bailo tan bien, pero la gente me quiere, gracias a Dios sigo acá y sigo teniendo trabajo. Vamos. Bueno, gracias, Julio. Te deseo lo mejor. Beso a todos los amigos de acá. Te deseo lo mejor. Gracias, Rodríguez. Gracias, señores. Fuerte. Perdón, perdón. Felicitaciones a todos los jurados que estuvieron en el Martín Fierro. Y, Caro, sos una grosa. Vamos. Muy bien. Muy bien también. No me voy bien, no me voy bien, perdón. Un saludo a mi viejo y a mi vieja que el otro día vinieron a la salsa y no los saludé, me olvidé y vinieron desde Córdoba, así que... Son ando tú, viejo. Bueno, señores, se quedan todas las amigas acá con un aplauso mío a ti. Sí, pero muy flojo. La abrazan, pero con 13 puntos en el final de la tabla. Sí, la verdad, chicos, gracias. Señores, se ven la tercera pareja de esta noche presentada por Telecentro. Quieren bailar las sobrinas de Lolo. Creo que llegan hoy a bailar, ¿eh? Parece que sí. Para estas fiestas, Telecentro se subía al trineo de Papá Noel, te regala una broma. A ver, si las sobrinas de Lolo no llegan a bailar bien... ¿Qué pasa? Son las sobrinas de nuestras coach. Me voy, tenemos que cerrar el programa. Para esta fiesta, Telecentro se subía al trineo de Papá Noel y te regala una broma exclusiva. Ah, está la hija de Lolo también ahí. La hija de Lolo. ¿Dónde está la hija de Lolo? Que levante la mano. ¿Dónde está la hija de Lolo? La hija, chicos. ¿Vos sos la hija de Lolo? ¡Wow! ¿Cuál es igual? Hasta la hija. A ver. Bueno, señores, para estas fiestas, Telecentro se subía al trineo de Papá Noel, y te regala una broma exclusiva. Ahí está la hija. Pero baila, el culo que baila bien, su hija. La Lolita. Señores, Telecentro se subía al trineo de Papá Noel y te regala una broma exclusiva. Internet mil megas más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos. Muy bueno lo del Telecentro Play. Y la hora al 6380000 con Telecentro, la internet más rápido, al precio más bajo. ¡Sí existe! Señores, Telecentro, le mandamos un beso a toda la gente de Telecentro. Vuelve a la pista después de bailar con Sofie Macassi, la rompieron. Es impresionante, pero hoy me contaron de muy buena fuente que marcha muy bien su relación con Ezequiel Corvo, ¿eh? Nuestro socio, muy bien, ¿eh? Suerte, el amor, Marce, el amor. Increíble. Me encanta, ¿eh? Todos nos pusimos en pareja en esta pista. Increíble. Ah, Corvo la pasó a buscar por la grabación del debate, por la Puerta de América. Ah, wow, ¿a Coqui? Ah, adentro. Jugadísimo, ya está. Confirmado. Corvo está hasta las manos, impresionante. No, no, no. Señores, es su socio, Corvo. Es impresionante, impresionante. Y ahora, a mí me han preguntado, chicas, así, qué bueno que está Corvo. Ahora todos preguntan por Corvo. Ahora todos preguntan por Corvo. Sé que tiene Corvo. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Tato Ortiz y a la mujer del señor Corvo, a la señora Coqui Romírez. Wow, qué linda. Es la Coqui de Corvo. ¡Es la Corva! Qué linda está, por Dios. Mirá qué luquete, pero estamos para... Pero wow, ¿qué van a hacer? Para casarse está. La Jenny cordobesa soy. Pero tremenda. Le sienta muy bien el amor. Para, ¿qué dijiste? Que yo estaba nerviosa. ¿Qué dijiste? Algo ahí con... Oh, mirá la cara que puso. Es la única foto que tiene. Pero perdón, primero felicitaciones porque me dijeron que el otro día en la puerta de América pasó, la pasó a buscar por la puerta del debate Ezequiel Corvo. Qué linda. No, pero... Es bici. ¿Quién contó eso? ¿Quién contó eso? Lo contaron todos. En América te ven toda la puerta, pasaba la puerta. América, entrás, entrás y te dicen, sí, entró con un jean, entró con un pantalón. Ya sabés. Claro. Todo el mundo sabe. ¿Laburan todo eso? Claro. Laburamos de eso. No, bueno, voy a tener que contar la verdad. A ver, atención, atención, Ezequiel Corvo, representante, gran productor teatral. Hermoso. El uno. Socio y compañero nuestro. Groso. Hasta usted nunca le produjo, pero yo tengo datos que le produjo otras cosas. Oh, no. Satisfacción. Terrible. Es un productor de satisfacciones también. Está muy bien. La verdad, bachata. ¿Está enamorada de Corvo? Para, Marce. Bueno, quiero preguntar directo. ¿Estás enamorada de Milet? Recontra. Bueno, yo. ¿Mal? Está bien. Está perfecto. La verdad, vale. Está mal lo que digo, pero qué digo. No, se sinceró el hombre. Para vos, Marce. ¿A quién le molesta? ¿Qué pasa? ¿Qué le molesta? ¿Cómo? No le podés decir eso a ella. Perdón, no, no, no voy a eso. ¿Por qué no le podés decir? Si nunca salieron. ¿Ustedes salieron? Sí, en un momento. Pero qué pasa. ¿Pero qué pasa ahora? Yo que pregunto esto. No, el viernes grave. El viernes grave para el... Ay, ¿cómo están las chicas? ¿Cómo están las chicas? Sí, es tremendo. ¿Pero salen o no? Un minuto. Está contando. El viernes fui a grabar el debate con los chicos. Estaba Pepe, Sofi, Macashi. La contrataron a Sofi. ¿Viste que vos pedís? Sí, 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 sí. Y nada, y me dijo que andaba por la zona. Corvo. Pero justo andaba por la zona. Sí, Pilar. Pero, ¿por qué pasa? ¿Pero qué dice? ¿Qué hace? ¿Que trabaja en un Uber por la zona de Payer? ¿Qué es un...? Para mí es un Uber, un Cabify, Corvo. Sí, sí, sí. Corvo era muy tarde de trabajar. Me dijo que trabaja todo el día, supuestamente. Y yo le dije que estaba... Yo tenía el cumple, Nico Peralta, un amigo. Le dije, estoy en el debate grabando, salgo en un ratito. Y el muy caballero me recogió por la puerta. ¡No te creímos nada! ¡Nada te creímos! No, no, lo más importante es que la recogió por la puerta. Eso es lo más importante. Y de verdad, y es un productor, es un gran productor de satisfacción. ¿A dónde la llevó? Me encanta. ¿A dónde fue? ¿De ahí dónde fueron? Nos fuimos, me llevó a cenar. ¡Oh! ¡Un canje! ¿Dónde fue? Un minuto, chicos. No, ¿cómo un canje? ¿Dónde la llevó? Fuimos a... ¿Qué pasa? ¿Qué te diste? ¿Qué le parece? ¡Malísimo! ¡Te está prendiendo fuego! ¿No le gusta Corvo para él? Me gusta, pero... Que diga la verdad. Dejála que te declare ella. Perfecto. ¿Qué dice? Y bueno, fuimos a comer por Palermo. Por Palermo. Sí, no tiene problema de mostrarse conmigo, pero era una escena de amigos, no sé. ¿Nunca le dio un beso a Corvo? Sí, que le dio a Marcín. ¿Sabés que sí? Lo llamás en vivo y le preguntás. No sé, ¿no puede venir Corvo un día acá al piso? Que venga, Corvo. ¿Por qué no lo pongan a Corvo un día? Sí, que venga Corvo. Me dijo que no va a venir porque vos lo vas a incomodar. ¿A qué? A incomodar, como si yo hubiera incomodado a alguien acá alguna vez, por Dios. Si hay algo que no ha generado nunca es incomodación, incomodamiento. Eso no se puede decir jamás. Nunca te metiste en nada. ¿Qué van a bailar los que están tan lindos? Música disco. Música disco, me encanta esto, por Dios. Sí, elegimos dos hits hermosos que canto hace un montón en mi show. Ah, ¿sí? ¿Vas a cantar en vivo? Sí, voy a cantar. ¡Wow! Viste que Moria me dijo y es cierto. Es verdad, está bueno que se canta ese baile. Yo canto y como que se me despierta el cuerpo. Claro, activa, activa con el canto. ¿Va a cantar en inglés? Sí. ¡Vamos, Coqui! ¡Qué rico baila Corbo! Así que no sé qué más contestar. Bueno, lo queremos a Corbo el próximo baile acá de Coqui. ¿Puede ser? Llamalo en vivo. ¿Cómo le decís en la privacidad? ¿Cómo le decís a Ezequiel Corbo? Te digo cómo le decís. Me va a matar. ¿Cómo le decís? Igual no es mi novio. No, ya sé, ya sé. ¿Cómo le decís? Yo le digo en broma a Brian. ¿Brian por qué? Porque viste que hay un audio que se popularizó de Córdoba. Me encantás, Brian. Nos veamos y nos besemos. Es tú, Brian. Yo le mando audios como cariñosos. Marcelo, Marcelo. Qué belleza. Escuchá, Coqui me dijo a mí, tenemos mucha piel. ¡A vos! Señores, hace montoncitos. Se viene la tercera pareja de esta noche. Vamos, Corbo. Que venga Corbo. Muero porque venga Corbo. Que traiga esa piel acá, Corbo, por favor. Recorre tu mundo junto a Wanda. Wanderlust. Wanderlust. Enamorante de la marca de equipaje, mochila, bolsas y accesorios. ¡Qué lindo! En un viaje soñado para ir al sim o para tu día a día diseño y funcionalidad se unen en estos productos increíbles. Escanea el código QR y mira todos los productos que son realmente lindos. Wanderlust. Wanderlust. Te acompañamos en tus aventuras. ¡Vamos! Wanderlust presenta, señores, se viene la diosa de Coqui Ramírez con el señor Tato Ortiz. Señora de señores, ¿usted no le ha dicho Corbo, no le contó nada a usted que está saliendo con Coqui? Sí, sí, me contó que se vieron. ¿Y qué le dijo usted? ¿Se enamoró o algo? No, no, no. ¿Corbo es de andar picoteando por diferentes lados o cuando se pone con alguien le va a...? No, no, él si se pone con alguien está con él. ¿Es como usted con Macarena que está solo con Macarena? ¿Corbo le ha dado exclusividad a Coqui? No, no creo porque se está... ¿Cómo no creo? No, se están conociendo, no creo y no... O capaz que sí, no lo sé, es algo que no tiene que ver. ¿Cómo? ¿Pero entonces que anda picoteando por otros lados? No, digo porque como no están los dos solos y recién es muy reciente, por eso, si llegan a enamorarse va a estar solo con... ¿Qué le dijo él? ¿Que está saliendo solamente con Coqui? Está como incómodo usted. Hoy me dijo que solamente la estaba viendo a Coqui, sí. Se acaba de decir a Coqui. No, no, no lo sé qué le pasa realmente. No me mienta, porque yo no soy un nene. Lo que sí sé es que él está solo y bueno, Coqui también y hasta acá se están conociendo, pero sí, es verdad que... Perdón, Marcelo, cuando vinieron las brujas, yo tengo un tercer ojo, cuando vinieron las brujas hace como dos veces atrás, yo vi toda la intención de ellos como que ya son pareja. Así que como que no sé si hay piel, si lo está calentando, no sé lo que le pasa, está buscando chongo como nunca. Señores, se viene Coqui Ramírez de Corvo. Se viene con Tato Ortiz. Señoras y señores, atención, se viene Coqui que va a cantar y va a bailar. Me encanta que cante además, es una diosa cantando, diosa cantando, diosa bailando. Se viene Coqui Ramírez, Tato Ortiz, música maestro. ¡Vamos! 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 Tato Ortiz la rompieron acá. ¡Vamos! ¡Vamos! 20 gracias a los amigos de Goyería Richardi que fueron quienes realizaron las estatuillas con piedras preciosas, espectaculares del Martín Fierro. Muy linda. Y la moda que nos dieron a Moria, a Mirta, a Caro, a todos, a mí, a todos. Goyería Richardi es de nuestra confianza. ¡Vamos, Richardi! Votación del señor Ángel Debrito. A ver cómo la vio a la señora Coqui Ramírez. Hola chicos, bienvenidos. Angelito. Bueno, la quiero felicitar a Lore por las jorios, por el desempeño de la pareja. Tato es uno de los mejores bailarinas de esta pista me encanta cada vez que apareces brillante, brillante todo lo que hiciste hoy y por suerte entró Coqui por fin una artista completa en este lugar de entrar pónganla antes porque la otra fue un embole la anterior una pesadilla casi por lo menos que entre Coqui, que baile que cante tu previa tampoco fue muy agraciada porque estamos con Corvo hace 5 meses y no decís nada y no viene Corvo además vino, vino, yo lo vi acá por los pasillos ¿sí? no viene acá al estudio qué lástima que no ve porque no tengo el teléfono, yo no tengo el whatsapp pero no podemos poner las comunicaciones al aire que es un kilómetro pero Coqui, la verdad me estás sorprendiendo este año gala tras gala, sobre todo en estas últimas, en las últimas galas no sos una nena y sin embargo vas evolucionando en el baile todas las galas nada más lindo que escucharte cantar nada más lindo que el disco en esta pista así que chicos, felicitaciones una de mis mejores notas para este ritmo mi voto secreto vamos, vamos, vamos un minuto estoy llamando a Corvo a ver a ver ay Dios mío a ver si atiende sé que el Corvo si, si silencio pero no entiendo Corvo qué carajo hace que no atiende atendé Corvo hola Marce sos el boludo Corvo estás ahí Corvo hola Marce no me contesta chao Corvo gracias sé Corvo votación de la señora Pampita vamos se preparen por favor la sobrina y la hija de Lolo por favor que van a bailar vamos vamos la chica hola chicos bienvenidos a la pista y digo bienvenidos porque no la había visto a Coque así nunca 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 todo me gustó me gustó que empezara cantando que su fuerte me gustó el look estás hecho un fuego una diosa un animal salvaje pero de verdad perdón Caro que te interrumpa porque le ponemos todo a María Vilariño le seco la cabeza realmente los chicos de peluquería maquillaje aros todo tratamos de fijarnos en cada detalle las uñas los aros el pelo todo mejor no que lejos ese pelo es de locos me vuelvo loca Rodri Rodri me decina un genio y la ropa también chicos por favor que buena idea todo me gustó todo todo primero el solo ese tremendo que hizo con no se cuantos grandes que me encantaría que lo repita por favor no sabía que tenía esos dones una vueltita más levante la pierna hasta arriba que como hace para levantarla hasta acá pero bueno ahí te voy a hacer mirá mirá esto es increíble eso la gran Piquín tres cuatro desde Piquín no vemos esto en la pista pero Piquín seguí viviendo en España Gil quedate allá no existís Piquín no tremendo haga otra vuelta que no se lo vio ese final haga otra vez que no lo agarró en el directo mire mire mirá no existís Piquín chau Piquín fuiste ¿quién es Piquín? bueno me encantó que usaran también todo lo que él sabe y todo su potencial de bailarines esa combinación esa fusión ballet con disco tuvo muy buena me sorprendió un montón me gustó mucho todo chicos de principio a fin la prolijidad la cosa del disco original la verdad una coreo que para mí fue redondita vamos señores el voto es un diablo ¡oh! todavía vamos en la hora ¡qué lindo lunes! señores se viene el voto de la señora Moria Kazan chicos bienvenidos a la pista qué pareja hermosa qué estéticos qué simpática qué es Koki sos tan agradable tan amorosa Lore qué acertada que estás estás escutando o sea los chicos encuentran la brújula ahí la versatilidad empieza a asomar una tranquila con Mitinelli vos mamita tranquila tranquila que ahora está Milet dejá de ponerle el hombro acá no, no, no me está diciendo que trabajaron mucho que está trabajando sí, pero no tiene por qué casi ponerle la boca cerca basta se terminó ey, 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 ey cuidando al patrón cuidando ahora eso corresponde a Milet chancho fuera, fuera no, no, no se estamos hablando es una franela que ya está igual, pero Moria cuando se acerca a bailar Mar se miró para el costado como no me quiero meter en problemas ¿usted vio eso? sí, te vi yo le vi que el pal de harina hacer el rondellán le pegó una patada en los testículos casi me pegan los testículos pasó la puntita se dobló se dobló pobre me rozó la punta pobre, el oído doblado nene, vos entre el otro que le pegan los testículos vos que le abrazás al oído va a tener un quilombo con Milet no, que están en pleno romance y recalientes ellos dos basta no se lo copen más a este hombre bueno, me encantó chicos vos dejá de buscar escúchame vos sos una hermosa mujer parece que estás desesperada buscando a Chongo dejá joder nena eso pasa porque tenemos que dar la cara a las mujeres en tele y yo que dé la cara a él no le agarres la mano a Tinelli no lo toques no, porque es de Milet ahora no vale no hay que provocar quilombo estoy llamando a Córdoba otra vez Córdoba con esa cara de N que tiene ahí hola hola un minuto chicos hola hola Marce pensé que iba a decir hola Susana ¿cómo le va a decir que él bien? ¿todo bien vos? bien, bien ¿qué está haciendo? estaba viendo el programa perfecto acá dice está con otra dice Coqui ¿usted está con otra o le dio la exclusividad a Coqui? no nos estamos conociendo con Coqui perdón se lo nota medio trabado ¿está bien? ¿está tomando? por ahí no se ha escuchado la pregunta es concreta ¿usted le dio la exclusividad después de estos días que la ha visto estas tres veces tres, cuatro salidas que ha salido la pasó a buscar el otro día le invitó a comer un minuto Coqui ¿tiene exclusividad Ezequiel Corvo? no estamos como perdón perdón por ahí se lo está trabado se traba Ezequiel Corvo la pregunta es ¿usted sabe qué? por sí o por no es por sí o por no Coqui ¿tiene exclusividad con usted? usted con la única que está tocando es con Coqui Ezequiel Corvo por sí o por no nos estamos conociendo nos estamos conociendo pero no la respuesta no es nos estamos conociendo por sí o por no usted por sí o por no la exclusividad la tiene Coqui es muy difícil hablar de exclusividad Marce pero usted tiene otras chicas que andan revoloteando también por ahí No, 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 no No, no Yo creo que está flojo de papeles Corvo discúlpenme Ezequiel lo adoro usted sabe lo respeto como productor pero para mí porque ella para mí usted tiene Corvo tiene exclusividad yo sí usted Corvo tiene exclusividad Coqui exclusividad digo ¿cómo? que es difícil hablar de exclusividad hace un poquito se nos está terminando el programa Ezequiel y ya por favor es que no entiendo usted no entiende bien no entiendo porque hace la data a ver su chica acá en este momento está diciendo yo tengo exclusividad con él y usted decidiste Corvo no contesta cortó cortó está ahí pero está como pensándola a ver sabe que no entiendo usted que habla tanto no sé ¿qué le pasa? ¿está bien? No estoy muy bien pero digo la palabra exclusividad es muy fuerte ¿pero qué es muy fuerte? si está saliendo con ella sola o está tocando con otra chica es muy difícil ¿sí o no? puede decir no estoy saliendo con otra chica también ¿a usted le ha escrito alguna chica a partir de aparecer ahí atrás? porque a mí me preguntan chica qué lindo que está Corvo qué bueno ¿le ha escrito alguna otra chica o no? no la verdad que no no ha tenido ninguna escritura por Instagram nada ni ninguna otra chica no no eso no eso no no me está mintiendo ¿no? no no te juro que no eso no ¿por quién lo juraría? perdón ¿qué dice? ¿qué? ¡no te haga el boludo Corvo! ¡no! qué lástima qué lástima pero perdón ¿usted no está tocando exclusivamente con Coqui? salí con Coqui dos veces y no no nada más no fueron dos veces perdón señores señores no fueron dos veces Ezequiel por ahí contó mal ¿cuántas veces salieron Coqui? cuatro o cinco cuatro o cinco Corvo Ezequiel cinco veces salió pero no no salgo con otras mujeres digo no estoy estoy es la primera vez que lo veo tartamudear como grogi en el ring ¿te gusta cómo está hoy? no sale con otras mujeres sale solamente con Coqui me dijo que si hoy tenía buena nota había premio como si tuviera el Martín Fierro de Oro Corvo poné América Corvo tengo el de brillantes el de platino y el de diamante poné América Corvo Corvo la lustra ¿qué hace? no entiendo pero usted se cree que es un Martín Fierro de Oro no entiendo usted le dijo ¿tenés premio mi amor? Martín Fierro de Oro ese es el Martín Fierro de Oro claro es verdad ¿cómo? acá que dice acá tenemos premio Corvo no no que locura perdón las veces las cinco veces que salieron ¿alguna vez tuvieron relaciones Corvo? ¿cómo? la pasamos muy bien la pasamos muy bien que la pasamos muy bien la pasamos muy bien ¿quién cocinó? wow 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 ¿quién cocinó un día? ¿fue la casa suya o la de Corvo? pero me vamos a estar si Corvo no tiene no está la está negando usted Corvo por sí o por no 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 ¿cómo la voy a estar negando? no no para nada no te estoy diciendo salimos la pasamos bárbaro estuvo buenísimo bueno qué raro todo Corvo puede venir un día puede venir el martes que viene puede venir lo puede invitar yo al programa que venga a acompañarnos que baila Coqui a mí me da vergüenza Marce le da vergüenza venir al programa usted que produce o la mejor te atrae la Argentina tiene vergüenza venir acá a pararse al piso lo mío es producir no es tarde lo suyo es producir sí pero usted produce amor en las otras personas ahora sí ahora está eso Coqui ¿usted está enamorada de Corvo? ¿a qué le produjo a usted? no a mí me producen cosas re lindas que hace tiempo no sentía porque estoy sola hace mucho tiempo escuche ¿a usted ella le produce las mismas cosas que usted le produce a ella? a mí me producen cosas lindas Coqui sí obvio obvio la verdad que sí me divierto con ella la paso muy bien bueno rarísimo bueno gracias Ezequiel muchas gracias Corvo flojo lo suyo la declaración muy floja la verdad sí tremendo gracias Ezequiel buenas noches gracias Corvo se hunde muchas gracias Marce un abrazo un beso a Coqui un beso a la familia gracias Corvo es correcto que es Corvo bueno perfecto votación rarísimo todo bueno votación de la señora Moria Casano bueno chicos me gusta la pareja tiene elegancia están encontrando la brújula para explotar la versatilidad creo que la ayuda tuya de cantar te favorece mucho ¿lo sentís así? yo me siento cantaría todas las cores pero no quiero cansar no un poquito porque te activa el baile te da como una fuerza y armás más el show sí me meto en personaje absolutamente eso te ayuda me gustó mucho vamos señores el voto son nueve bravo 19 hasta acá me encanta que pasen las chicas por favor van a bailar vamos Lore acá quédense con que acá por favor un costado porque van a bailar pasen por favor acá vienen para mí las mejores son las mejores a ver a ver a ver hasta reparten estampitas de San Marcelo Tinelli patrón del baile y les dan algo por eso acá están las chicas ¿dónde está Lolo? la hija ¿dónde está la hija? la hija ¿dónde está la hija? where is the hija? la hija de Lolo where is the hija? sos vos ¿qué tal es tu mam? topada topada ¿no? me imagino que bailan todas bien ¿no? obvio ¿claro? ¿claro de novia? ¿cómo se llama el grupo? Missy Ladies Missy Ladies perfecto atención bien Missy Ladies ¿son campeonas? la profe Scotty Rossi ¿qué tiene que ver Scotty? ah usted Scotty toda la familia claro toda la familia completa bueno música va a bailar la hija de Samarruti la Scotty de la sobrina el Lolo de la tía la tía de la madre son todos todos familiares acá son todos y si te ponés a indagar todo loco todo tiene algo que ver bueno señoras y señores está la socia en la escuela de Virginia es un quilombo todo esto señoras y señores se viene a ver Missy Ladies música maestro vamos vamos chicas bueno bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Good Girl Blush La nueva fragancia Carolina Herrera Dicen que el agua no tiene sabor Pero si tomás Villavicencio Sabes que sí Tiene el sabor de las montañas Que la filtraron durante miles de años Dándole los minerales que la hacen el agua más rica Un sabor único Que nace en la reserva natural Donde Villavicencio emerge Pura, protegida y fresca Villavicencio Rica por naturaleza Actron Rápida Acción es tu solución Para el dolor corporal Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico Que te brinda alivio y además La potencia antiinflamatoria que necesitas Para que el dolor desaparezca ¿Tenés dolor corporal? Tienes Actron Actron, alivio que calma Con el verano no solo sufrimos el calor También sufrimos el calor humano Que es mucho peor No hay más noches románticas Nos baña de incertidumbre Y puede venir de quienes más amamos Lo sentimos en el acto insufrible de tomar decisiones En un hall de tres por tres Contra el calor Nueva línea Black Design Estilo y tecnología en un solo lugar Firco Todos necesitamos un aire Si una manzana en la cabeza llevó a la ley de la gravedad ¿A dónde llevarán además un limón y un pomelo? Llevar a una Real Citrus y a la ley de la desaceleración Una buena pausa Baja las revoluciones a cero Proba una Real Citrus con el balance justo de manzana, limón y pomelo Real Citrus Feliz Algo Nuevo The Icon La nueva fragancia de banderas Día de compras Eh, ahí va Uy Fotasa Casi influencers No son influencers Pero con ICBC Tienen hasta 30% de ahorro en super todas las semanas ¿ICBC? Sí ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro Seguimos con Bailando 2023 Gracias, al Mago Sin Diete me trajo un, mirá De Miami, del Martín Fierro, un gorro, va Gracias, Poblito Mirá, el gorro de Miami Señores, puntaje final del señor Marcelo Polino Para la mujer de Ezequiel Corvo Que la ningunea al aire, Corvo Eso no se hace con una mujer Buenas noches, participantes Pampita Dice, ¿es verdad? Una mujer te diría una mujer de chau No, pero yo lo conozco Chau ¿Coki, por Dios? No, no Chau, Corvo Hay 20 mil pesos en el agua El que te niega, next Next Es tímido, Ezequiel Déjenlo en paz Que es amigo mío Déjenlo en paz Es buena onda, Ezequiel Es muy tímido Es tímido Tengo que defenderlo Porque él es muy tímido Buena onda y... Te va a hacer feliz Te va a hacer feliz Bueno, vamos a un otro Porque no tenemos que ir del aire Chicos, me gusta este equipo Me gusta Porque tenés como una pisada de artistas Es lindo que cante Está bueno Tenés uno de los mejores bailarines Me encantó, chicos Buenas noches Son siete Veintiséis Y casi que se meten Entre los veintiún mejores del programa Felicitaciones Felicitaciones Nos tenemos que ir rápido Llené Café Berlín este viernes Ya está lleno Y me voy a Misiones El sábado Nos vemos allá En el Festival Nacional de la Navidad Besos a todos Felicitaciones Y vamos con Corvo Si no, lo que dice Pampita Señores Hasta acá llegamos Con este Bailao 2023 Sigan el stream Ahí con Pampito Con Elcebe Con Cris Con Cote Con Marian Lo dejo con el stream Y arranca el tercer tiempo Con YouTube Con Cris Con todo el equipo Van a hablar de todo La pasada noche Disfrutar de las propuestas De cuotas y beneficios exclusivos En stylestore.com.ar Un juguete Una sonrisa La Fundación La Flía Un esfuerzo Junto a Fuspea Fundación Pediatrica Argentina En la Universidad de Belgrano Para llevar juguetes A los hospitales pediátricos Garrahan Gutiérrez Elizalde y Ludovica de La Plata Los días 21 y 28 de diciembre Gracias Raulito Gracias Larry querido Se van a recibir los juguetes En la sede De la Universidad de Belgrano En Zabala 1837 De lunes a viernes De 9.30 a 18.30 O comunicarse En nuestro Instagram Arroba La Flía Fundación Muchísimas gracias Señor Ángel de Brito Lo vemos mañana A las 8 en LAM Muchísimas gracias Señora Pampita Los fierros Se los ganó todo Dios Y me encantó Lo que le dijo a Roberto También Muchísimas gracias Señora Martín Fierro De Platino Diamante De todo De oro De todo Dios Amor Y a Kazán Y muchísimas gracias Señor Marcelo Polino Mejor jurado De toda la tele De América Gracias a ustedes Mañana cerramos Últimas dos parejas Y se votan De los participantes Queda con mi amigo Ferdente Y nosotros volvemos Después mañana Después de LAM Acá a la pantalla de América Nada más gracias Gracias por la bandera Mañana bailan ustedes Nada más gracias Chau Chau Hasta mañana Chau 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 Quiero hacerte feliz Chau 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 Amis